Y ya no ponga la canción Que cada vez que suena se me rompe el corazón Que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer Porque no tengo a mi baby Y todavía lo quiero aquí Ese beso era para mí Pero ya no va a ser No te quiero perder Porque es tan fácil te va así ¿O a qué pensando solo en ti? Y no sé, lo he dicho a nadie Perdí la cabeza y estoy loco por ti Hoy ya no vuelan mariposas Ya no quedan rosas De estas que en verano me regalabas tú Y esta noche Na, 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 se reba Bailar sin ti no sé bailar La música no suena igual I, yeah, yeah Porque sin ti nada me sabe bien Ruelan mariposas, ya no quedan rosas Esas que en verano me regalabas tú Y esta noche, na-na-na-na será igual Bailar sin ti no sé bailar La música no suena igual Volan farfalle sulle lampadine Atratti como si fuese la luce del sole Como me quedan millardes de personas Vengo a dar sorite Hoy ya no vuelan mariposas Ya no quedan rosas Esas que en verano me regalabas tú Y esta noche, na-na-na-na será igual Bailar sin ti no sé bailar La música no suena igual Ya no vuelan mariposas Woa, 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 woa Gracias por ver el video.